Me llevaron para allí, el jeep de la guardia operativa con el jefe de sector y dos guardias más para allá para la unidad. Allí habían 11 guardias más, habían dos vestidos de verde olivo, a un mayor, la instructora que fue la que me atendió, porque ahora lo que había era una instructora vestida de verdecito claro de eso, y los otros policías que estaban ahí en el parquecito ahí. Entonces ahí empezaron a atender a toda la otra gente primero, a todos los que llamaron la otra vez, los volvieron a llamar ayer por la mañana y hoy los volvieron a llamar de nuevo. Esto es para crear un factor psicológico, para que la gente no pueda ni comer ni dormir tranquilo. A mí cuando me atendieron ahora allí, había una inspectora que vive aquí en San Diego, una negrona a ella que le dice 1.200, que era la que estaba, 1.500, que era la que estaba cobrando las multas, a ver si yo iba a pagar la multa o no iba a pagar. Le dije que no, que yo no voy a pagar ninguna multa ni le voy a firmar ningún papel. Entonces cogieron, me volvieron a hacer las mismas preguntas de la otra vez, para ver si yo decía algo diferente. A toda la otra gente, a uno le metieron 2.000 pesos de multa, que yo tenga entendido, a un señor que vive aquí al lado de la casa, que se llama Iván, le pusieron 2.000 pesos de multa y a uno que le dicen Baracoa. A la otra gente le pusieron 150 pesos de multa y a algunas personas le hicieron altas advertencias. En el caso mío yo le dije que no, que yo no iba a pagar ninguna multa, que yo no había cometido ningún delito, ni había hecho nada por el estilo. Me dijo, estás acusado de un delito de propagación de epidemia. Y yo no he estado propagando ninguna epidemia. ¿Tú tienes algún criterio? ¿Tienes algo que decir? Sí, tengo que decir que es una injusticia lo que se está haciendo. Ahí caímos en un careo, me callé la boca porque sabía que lo que estaba allí para la guardia operativa ahí, parece que lo que estaban era provocándome para cargarme. Le dije, no, mira, hagan lo que ustedes quieran, yo no voy a pagar ninguna multa. Dice, bueno, tienes hasta el día, hasta el mes que viene, no recuerdo el día ahora que me dijeron, para ir a los palacios, no hay transporte, para que la paguen hasta las 12 días.